Hola, hola. Bienvenidos al canal. El pido merced de este lado. Los sigan todos con un cordial y virtual saludo de mi parte. La tendencia que lleva la pandemia en baja y el buen comportamiento de nosotros los ciudadanos nos indica que muy pronto vamos a retornar a la modalidad presencial en nuestras clases. Por lo tanto, debemos ir renovando nuestros reservorios digitales, nuestro banco de estrategias para seguir motivando el aprendizaje de nuestros estudiantes. Yo he estado trabajando en esta parte. Voy a mostrar aquí en una presentación PowerPoint. Vamos a presentar la miniatura. En el PowerPoint quiz desde cero. Y lo he preparado en dos idiomas. Listen to the teacher and choose the right picture. Y en francés, écoute le professeur. Y así se la bonne image. La primera sección, la sección de la obtención de las imágenes, la hice sin narración. Y también la configuración de la presentación fue hecha sin narración que vamos a presentar a continuación. Estamos en la sección de creación de la diapositiva. Entonces aquí yo estoy mostrando el procedimiento para agregar las imágenes que obtuve anteriormente. El proceso es normal, la creación del PowerPoint. Lo que tenemos que tener en cuenta es el uso de las imágenes que cuenten con los derechos de autor. Para evitar ese inconveniente, yo suelo editar las imágenes de acá de la biblioteca del dispositivo. Te mostraré más adelante cuál fue el procedimiento utilizado para la adquisición y la edición de las imágenes. Y aquí estamos poniendo el mandato, o sea, el tema de esta diapositiva, means of transportation, y la equivalencia en francés, moyen de transport. Entonces, aquí estamos en el proceso de configuración. Vamos a moverlo un poco para acá. Y aquí está la página central con la mayoría de los medios de transporte que utilicé en esa creación. Aquí están todas las... Yo trabajé con los mandatos por separado para ahorrar tiempo. Entonces, aquí estamos colocando el mandato, So, listen to the teacher, y es útil el profesor. El proceso de escribir, de agregar los mandatos. Es un proceso normal. Es así que vamos a avanzar. Bien, lo otro, o sea, el procedimiento siguiente es colocar el mandato, la pregunta que queremos que el estudiante aprenda o domine. Se pone la pregunta, ya he escrito anteriormente. Pero aquí dice, je vais a la école 1, y la versión en inglés, I gotta school by. Luego se van a agregar las imágenes de los medios de transporte para cuando pasemos a la grabación, o donde yo voy a dictar o a narrar las preguntas, las preguntas, el estudiante escuche, aunque se puede seleccionar sin escuchar en algunos casos. Entonces, ahí yo estoy configurando la pregunta. Por ejemplo, je conduis mon dans les parques, y a ride my in the park. En este caso sería la... Vamos a ver cuando aparezcan las imágenes. Estamos ahí evitando los mandatos. Vamos a avanzar de este lado. Y aquí estamos en el proceso de agregar las imágenes dependiendo del mandato. You should be able to call... Oh, yeah, I gotta school by. Vamos a agregar los medios. Dice ahí que there's a picture and this device. Eso sale así porque tengo la computadora configurada en inglés. Entonces, aquí estamos seleccionando los medios para asistir a la escuela. Estamos configurando las imágenes y el tamaño deseado. En esta primera parte no hicimos muchos arreglos por razones de tiempo. Ya cuando el usuario esté trabajando con todo el tiempo necesario, pues, hace las configuraciones del lugar. Bien, así sigue el proceso de agregar las imágenes. Vamos a pasar entonces a otro... A otra sección. Entonces, nos falta ya poner la tercera imagen porque es una selección de imágenes. Cuando procedamos a grabar, entonces, también cuando el usuario no tenga que responder, puede poner ahí el nombre de los medios. Vamos a completar ya la tercera imagen. Aquí pusimos the pass. Tenemos plane, motorcycle, en francés. Tenemos le bis, l'avion, le moto. Bueno, ya ven ahí el procedimiento, el conduitment, donde está. Vamos a agregar una bicicleta y otros medios de transporte. Aquí tenemos, en francés decimos le vélo o la bicicleta, pero normalmente decimos le vélo. O si yo conduitment, el vélo, yo ride my bicycle o my bike, la forma corta. Bien, ese es el proceso de obtención de las imágenes y la configuración. Ok. Vamos a pasar ahora a la otra parte. Aquí tenemos la obtención de las imágenes. Me excusan los ruidos ya que estoy ya en el centro educativo, donde laboro como maestro de lengua extranjera y como facilitador tecnológico, ayudando a mis colegas a implementar las tecnologías para promover mejores aprendizajes en nuestros alumnos. Bien, aquí yo estoy mostrando el proceso de obtención de las imágenes. Primero hacemos una plantilla. Siempre usamos Paint y usamos la aplicación Photos de Microsoft. Luego vamos a añadir el efecto. Bien, está abriendo el editor y preparando los efectos 3D para, aunque dice video, en este caso es una imagen que voy a crear. Aquí está la biblioteca de las imágenes en 3D que nos ofrece Microsoft Office. Entonces ahí estamos buscando los medios que vamos a utilizar. Y aquí está la etapa, que no, el bote, también se llama el Brian Boat. En francés se diría Le Bateau Arrame. Estamos seleccionando el globo. En francés diría el hot air balloon. Y en francés un nombre muy peculiar. montgorfier, aquí estamos ya configurando la imagen y luego haremos un recorte para no tener que evitar mucho cuando vayamos a agregar la imagen en la plantilla central. Estoy utilizando una aplicación llamada PC Screen Capture. Para hacer los recortes podemos hacerlo con la combinación de teclas que todos conocemos, Windows y Print Screen. También con las herramientas de recorte que tiene Microsoft Office, que es muy buena. Y hay muchas herramientas de recorte. Casi todos los navegadores tienen sus herramientas de recorte. Me gusta mucho utilizar la de navegador Opera. Bien, ahí estamos continuando con el proceso de obtención y edición de las imágenes. Vamos a pasar a otra sección. Bien, ahora en esta parte vamos a abrir la presentación. No está completa. Es para mostrarles el paso o los pasos para la configuración. Bien, aquí tenemos el título, Ministry of Transportation y tenemos acá una serie de diapositivas creadas. Vamos a proceder ahora a configurar la presentación. Voy aquí donde dice Slideshow. Y luego vamos acá donde dice Setup Slideshow, o sea, la configuración de la presentación. Un detallito que debo mostrar acá, yo lo tenía ya seleccionado. Si no llenamos este recuadro, la presentación cuando termine la última diapositiva quedará una pantalla en negro. Y yo no veo que, o sea, no la veo muy, muy atractiva esa pantalla en negro. Entonces, para evitar que quede una pantalla en negro, cerramos esto, nos dice Look. Continuously until escape. Que mantenga en un loop. Bien, hecho esto. Pasamos ahora a el dictado o la narración. Entonces, aquí estamos en Record Slideshow. Esto lo trae por default. Windows desde 2016 y 365. Perdón, me refería a Office. Yo estoy utilizando el Office 2019. Entonces, vamos a hacer un clic aquí en Record Slideshow. Registrar la diapositiva. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Record from current slides. Comencemos a grabar desde esta diapositiva. O Record from beginning. Registrar o commencement desde el inicio. Entonces, hacemos un clic ahí. Y veremos... Aquí está. Entonces, yo no voy a utilizar la cámara, por eso la tengo apagada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy entonces a crear una especie de dictado para que los estudiantes escuchen y respondan según las preguntas y las imágenes que estén en cada diapositiva. Entonces, voy a proceder a grabar haciendo un clic aquí. Ok, aquí vamos. Comenzamos. Si queremos leer todo esto. Helicopter, helicópter, helicópter, cable car, teleférico, en este caso es en inglés. Cable car, haricópter, helicópter,社 y la bahiería, moncófier, plane, avión, hosses, cheval, horseguard, chariota, Ship y bateau. Tenemos acá a rowing boat y bateau a ram. Tenemos acá a fire track y camion de pompier, camion de pompier. Closed track y camion fermé. Subway y metro. Tenemos bike y velo. Taxi es igual. Ambulance. Scooter que es para los dos, digamos, similares. Pasamos a la siguiente. Entonces, listen to the teacher and choose the right image in each slide. Mismo mandato en francés. Escute le professeur, choisissez la bonne image dans chaque diapositive. Pasamos. Entonces, aquí yo diría al estudiante, no puedo hacer en pregunta. O puedo leer simplemente esta parte para que ellos capten la pronunciación. Je vais a l'école en. Entonces, yo voy a ir en autobús. Je vais a l'école en 10 para que el estudiante escuche y proceda a seleccionar. Para utilizar estas herramientas que están acá. Vamos a utilizar este. Entonces, el estudiante marca en 10. Simplemente viene acá y escribe el nombre del medio de transporte utilizado. Continuamos. Je conduis mon vélo en el parque. Yo diré vélo para que el estudiante seleccione el vélo. En inglés, I ride my bike in the park. Seguimos. We will go to Saona Island. Vamos a ir a la isla Saona. En francés. Nous serons à l'île de Saona. Entonces, el medio apropiado sería le rowing boat. O en francés, le bateau à haine. El estudiante seleccione la imagen adecuada y luego completa con el nombre del medio utilizado. En esta última parte podemos ver el ícono del sonido que nos indica que hemos grabado las preguntas en la diapositiva. Vamos ahora a convertir esto en formato de video para exportarlo a YouTube o que quiera otra plataforma virtual. Vamos aquí un clic en File o en Archivo. Luego vamos acá en Export o Exportar. Un clic ahí y crear el video. Tenemos los formatos. Le damos de inmediato a Create a video. Le ponemos el nombre. Indicamos dónde se va a guardar. Y le damos a Save. Y ya es cuestión de tiempo. Está creating a video powerpoint. Me disculpa los ruidos. Estoy en el centro. Están haciendo ciertos arreglos para comentar las clases de manera presencial. Vamos a cerrar por ahora. Y ya nos veremos en una próxima entrega. Espero les funcione esta parte. Y aquí pueden ver el video como está en proceso. Cuando termine, pues abre como cualquier otro video grabado con otras plataformas. Hasta la vista.